Hola hermanas y hermanos Seamos bendecidos y bendecidas El día de hoy estamos realizando una obra especial ya se acerca el fin de año y quiero compartir con ustedes una energía bastante especial que consiste en determinar según el tarot que energía hay como un horóscopo diario para todos los signos recuerden que esta es una generalidad si deseas saber tus particularidades bueno puedes solicitarmelo yo con mucho gusto te realizaría una consulta personalizada fíjate lo siguiente como es eso de un horóscopo diario para todos los signos muy fácil resulta ser que hay una conjunción planetaria por ejemplo ahorita esta Saturno en Sagitario entonces hay una serie de trigono hay una serie de cuadraturas voy a sustentar el desarrollo de este tipo de conceptos que voy a compartir con ustedes basado en lo siguiente la energía viene del rayo universal y la energía está en expansión junto con los planetas no hay presente, no hay futuro, ni hay pasado lo que hay es un eterno presente está sustentado por diversas teorías entonces lo que cambia es la percepción de cada uno y cada uno de nosotros ¿qué voy a hacer? basado en ese eterno presente ¿ok? hay un influjo planetario y de ese influjo planetario voy a tomar la energía del tarot para el día ¿qué energía? y le voy a pedir a la carta que se exprese ¿ok? bueno hermanas y hermanos sin más preámbulos después posteriormente pasaré a la meditación que siempre realizamos en el jardín de bendiciones de la madre celestial y nos entonaremos con la energía de oro de riqueza más elevada que existe que es la provisión ¿de quién? la madre siempre es la que provee siempre la madre es la que provee así que vámonos con la madre celestial cuando hablamos de riqueza de poder de conocimiento de estudio la madre celestial no hay otra ¿ok? bueno hermanas y hermanos de alguna manera vamos a comenzar en este mágico momento vamos a comenzar vamos a pedir permiso para conocer qué energía existe en el 29 de diciembre del 2015 ¿ok? vamos a ver qué energía hay según el tarot recuerden que particularmente los arcanos mayores son una representación fidedigna de la influencia de los astros en la tierra ¿ok? muy pero muy importante que manejemos esa información muy pero muy importante veamos pues aquí está rapidito se abre rapidito la información 29 de diciembre del 2015 ok fíjense fíjense como estoy yo este hay energías muy fuertes ok esto está hablando miren eso ok este hay energías circundantes muy fuertes en el ambiente ok el día de hoy pude ver como en un lugar una línea una urbanización tuvo un pequeño conato de incendio así que vemos pues como las energías y son incendios autónomos ¿no? autoinición ¿no? se pudiera llamar verdaderamente sorprendente bueno veamos vamos a ver bonita muy bonita la energía que corona nos quieren hablar dos arcanos menores y bueno como siempre las cartas quieren hablar muchísimo nos quieren hablar dos arcanos mayores hay tres mayores mira el sol también quiere hablar hoy para el 29 de diciembre 2015 bueno vamos a alimentarnos de esta luz la luz de las cartas el día de hoy yo pido permiso para saber que hay detrás de esta carta ok veamos el sol para el 29 de diciembre 2015 expresándose hoy vamos a ver en cuanto a lo que claro es una revelación importante 29 de diciembre 2015 vamos a ver que energía tan bonita el sol la fuente la provisión pero vamos a ver que energía espiritual nos habla al respecto a ver que nos dice la luz esta carta del sol revelate para el 29 de diciembre 2015 ahí sentimos más paz en nuestro interior porque estamos entrando en contacto con la luz se habla de tiempo de compra hermano de mano 29 de diciembre de ir al supermercado de llenar el carrito ok para de alguna manera suministrarle todo lo necesario a la familia y a las mascotas que integran parte de la familia ok tiempo tiempo ya sería 29 de diciembre como un trampolín para llegar al 31 de diciembre ok en lo particular también este el 29 de diciembre lo voy a aprovechar para todo lo que es este considero considero que el 29 de diciembre es un día muy propicio ok para hacer los preparativos rumbo al 31 de diciembre para que no nos quede nada fuera del contexto familiar ok sea mucho o sea poco ok ese dar momento propicio hermanas y hermanos saben que hablando de tanto oro ahí para mí el sol es un oro mayor ok dentro de los arcanos mayores está el 4 de oro 2 de oro adepa esto me recuerda no puedo dejar pasar por alto el día de hoy yo iba caminando quiero contarles una anécdota y fue un día muy intenso ok muy muy intenso este les puedo decir que me encontré una joven que fue a luna mía yo le daba clase a ella de informática entonces esta joven es una señora una señora quizás de 40 años una mujer ya una mujer toda una mujer una señora de 40 años toda una mujer ojos verdes un gran corazón es una de esas estudiantes que siente tan buena vibra hacia uno que uno debería de mantenerla como como contacto porque esa buena vibra es buena tenerla cerca muchas veces uno establece barreras barreras que no tiene sentido ok barreras comunicacionales barreras de todo tipo barreras formalidades protocolos para ustedes contar la anécdota es hermano y hermano que yo le pregunto a una señora que en teoría desconozco ¿dónde compro eso señora? esa harina y entonces se para se levanta y me dice en tal parte y cuando me ve no aguanto la emoción y se acerca a mí y me da un abrazo me dice mi profesor me dice ella estudió turismo les voy a contar la historia de esta señora ella actualmente está trabajando en una panadería y entonces este ella no entiende como hay personas de su familia que no estudiaron turismo y viajan muchísimo entonces uno de los familiares le decía a ella el que viaja muchísimo que ella tenía que hacer lo que ella deseara hacer en la vida ok bien importante mano de mano lo que deseamos hacer en la vida hacer lo que deseamos hacer en la vida la señora me comentaba que ya montó su oficina que estaba esperando los permisos respectivos para desarrollarse en su agencia turística imagínense ustedes así que un pensamiento dorado de esta señora no hay duda un pensamiento bien dorado un pensamiento bien progresista y bien lleno de esperanza como anécdota que quería contarles viendo tanto oro que hay aquí alrededor por otra parte 29 de diciembre 2015 sigue hablándonos del loco en cuanto a lo que es la energía en un segundo plano vamos a ver que nos quiere decir el loco para el 29 de diciembre 2015 que nos quiere decir vamos a ver vamos a ver loco esta carta del loco para el 29 de diciembre del 2015 vamos a ver que nos revela una aventura hermanas y hermanos un día de playa en un segundo plano un día de río ok un día de desprenderse de los materiales loco nos habla de que en un segundo plano podemos de repente sentir esa energía hermanas y hermanos de dejar todo un lado lo material el lugar donde vivo y entonces me voy así como mira como está aquí el loco agarro una mochila ay me voy a ir para un río voy a subir y voy a ver un río me voy a bañar en un río y me voy a comer algo en un río ok un momento así diferente ok el loco vamos a ver el ahorcado otra energía en un segundo plano fíjense ustedes el ahorcado bastante intenso 29 de diciembre del 2015 en un segundo plano en cuanto a lo que no va a tener energías que van a estar en un segundo plano pero son intensas vamos a ver que nos dice el ahorcado porque se nos presenta el ahorcado el 29 de diciembre del 2015 hay más relajación se sienten los pies porque es una energía de paz la que está llegando en este momento para conectarnos con la energía de esta carta tan importante como lo es el arcado es como que hay una energía de atadura ¿no? como que este quiero pero no puedo hay una energía que quizás está en un segundo plano que es cuando por ejemplo tenemos sueño mira yo quiero viajar quiero quiero ir no sé a Europa no sé a Japón pero entonces ese quiero este se contrasta con el con lo material ¿no? porque el pensamiento vuela hermano de mano pero wow vemos por ejemplo vamos a un centro comercial y vemos las promociones de viaje ¿no? tal lugar tanto tal lugar tanto cuesta tanto entonces está el presente quiero pero está la atadura de que no hemos logrado hacer que ese deseo de ese quiero sea una realidad ¿ok? pero está no hay duda que está en nosotros hacerlo una realidad contrastación de energía fuerte hermanas de manos y hermanas en un primer momento en líneas generales la línea muy bonita muy de ir a de compra como dicen por allí ir de shopping muy de planificar para el 31 de diciembre pero en un segundo plano si está hablando el horcado el loco y el horcado dos vertientes diferentes el loco en cuanto a aquellos que sientan ese deseo por dejar un momento la rutina irse a la playa irse al río ¿ok? entonces el encuentro con aquello no con lo material que hemos acumulado sino con nuestra luz personal y en cuanto al horcado bueno que a veces soñar nuestros sueños son infinitos pero nuestra capacidad material a veces está un poco este por debajo de nuestra intención sublime ¿ok? nuestra intención superior esa es una son dos energías en un segundo plano bastante intensa que hoy quería compartirla con ustedes que me sirve a mí para mí me sirve para mí porque yo también estoy un mundo materialista y me sirve para comprender mejor las energías del día a día y espero que les sirva a ustedes también de algún tipo de comprensión concientización concientizar es saber de la realidad conocer de la realidad y quizás esto que compartí con ustedes hoy quizás algo diferente a lo que ustedes conocen un horóscopo diario algo diferente pero que espero de ese punto un horóscopo que habla de las energías quizás más 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 estilos enmarcados dentro de lo que es la carta del sabio pero es una idea que tengo que quería compartir con ustedes pero les guste ¿qué me queda? nada casi nada este seguimos hablando de oro de mira lo que está ahí ¿cuántos oros hay ahí? 8 imagínense ustedes 10 oro cuando hablo de 10 oros materialmente es lo máximo así que me toca hablar de qué del jardín de bendiciones de la madre celestial para seguir incrementando nuestro poder de luz hermanas y hermanos y poder seguir entendiendo las energías espirituales que descienden del universo por eso hermanas y hermanos en este momento nos visualizamos en meditación que caminamos en un jardín de bendiciones es el jardín de bendiciones de la madre celestial sentimos relajación en nuestra mente y en nuestro cuello nuestras manos se relajan pero también nuestros pies se relajan al caminar por este jardín nos vemos rodeados de flores frutos y árboles de bendiciones hay una cascada de aguas bendecidas y allí al lado de esta cascada está la presencia mágica de la madre celestial la madre celestial el día de hoy nos eleva con su mano bendecida a niveles superiores de luz niveles superiores de intensidad de luz sentimos paz en nuestro ser porque sabemos que estamos en la comodidad y en la seguridad de la madre celestial la madre celestial nos eleva al nivel de los cielos y en este momento en mano en el nivel de los cielos precisamente aquí recibimos las aguas bendecidas de la madre celestial la madre celestial la madre celestial nos invita a recibir sus aguas bendecidas y renovar nuestro ser en la calma la paciencia y la paz de las aguas bendecidas de la madre celestial viento viento de cristal de diamante llega a nuestras vidas lo recibimos con luz en nuestro ser y seguimos ascendiendo a niveles superiores de luz llegamos hacia el espacio y en este momento viento de cristal de diamante dorado llega a nuestro ser para bendecirnos mucho más en luz el día de hoy los cielos se abren para darnos un mensaje el centro de la galaxia se apertura para darnos un mensaje y en este preciso momento en este preciso instante el abrazo celestial llega a nuestras vidas el abrazo para que podamos sentir la paz y la fortaleza necesaria para seguir avanzando en luz cada día nuestras vidas así pues en este mágico momento en este mágico encuentro en este preciso momento nos preparamos ya para recibir la luz del centro de la galaxia y que esta luz se va a proyectar a la tierra así que son miles de seres los que estamos uniendo nuestras manos en luz miles de miles de seres de luz tomamos nuestras manos nuestras manos brillan en cristal de diamante y se proyecta luz en forma de llama violeta a la tierra la luz de la llama violeta desciende de la tierra es un poder muy intenso por eso nuestras manos se toman y se iluminan más en luz desciende llama violeta a la tierra las personas respiran paz las personas respiran armonía y las personas van sintiendo que el materialismo va quedando a un lado esa es la función de la llama violeta del día de hoy hacer que todos sintamos que el materialismo va quedando en un segundo plano y lo verdaderamente relevante importante es el abrazo de fortaleza de buenas intenciones que cada uno y cada uno de nosotros puedan compartir cada día vamos a sentir este mágico momento de llama violeta que se refleja hacia nosotros hacia niveles superiores de luz sentimos el reflejo de luz de llama violeta gran paz hay en nuestro ser nuestros hombros se relajan nuestras manos se relajan mucho más ante la presencia transformadora de la llama violeta así pues hermanas hermanos se abre una escalera dorada para que descendamos a la tierra en este momento en la tierra conscientes y presentes damos gracias a dios a la madre celestial por permitirnos este momento de luz recuerden hermanos hermanos si desean en medio de estas particularidades de estas generalidades de las energías del día si desean una consulta personalizada de algún aspecto particular de su vida recuerden pueden visitar www.welcomeme.blogspot.com muchas bendiciones a todas y todos vamos a ver